Mujer y grata, si quieres marido, si quieres guaguita, cásate conmigo en este pueblo. Si quieres marido, si quieres guaguita, cásate conmigo en este pueblo. Corazón de pieza, salina poteña, corazón de pieza, Mujer y grata, si quieres marido, si quieres guaguita, cásate conmigo en este pueblo. Si quieres marido, mi millón, mi marido. Corazón de pieza, salina poteña, corazón de pieza, Cásate conmigo en este pueblo. Corazón de pieza, salina poteña, corazón de pieza, Mujer y grata, si quieres guaguita, cásate conmigo en este pueblo. Si quieres marido, si quieres guaguita, cásate conmigo en este pueblo. Corazón de pieza, salina poteña, corazón de pieza,